Vamos con tres noticias del Barcelona. La primera de mercado de fichajes. La complicada situación financiera del FC Barcelona no invita al optimismo de cara al mercado de fichajes invernal, pero desde el punto de vista agotarán todas las opciones para configurar una plantilla que cumpla con las necesidades de Xavi Hernández para que el equipo vuelva a ser competitivo y se meta en la pelea por los títulos. El legarense ve primordial que hayan dos jugadores por posición y ven a Rubén Neves como la opción ideal para hacer el recambio de Sergio Busquets. Sin embargo, es una operación excesivamente costosa e imposible, financieramente hablando, de asumir para el Barça. Diversas informaciones han dejado claro que el de Warhampton solo dejará salir a Neves por un precio alto y a finales de abril el entrenador Bruno Leis lo confirmó. Tenemos que estar preparados para todo. Un jugador como Rubén Neves vale 100 millones de libras. Todo puede pasar, no solo por Rubén. Se prevé, en cualquier caso, que esté dispuesto a negociar para reducir su precio de venta a la mitad probablemente. En tierras catalanas gusta mucho el jugador de los Wolves y estarían trabajando por una oferta que incluiría el traspaso de tres jugadores para hacerse con los servicios del centrocampista portugués. Birmingham Mail ha informado que estos tres culés serían Ricky Push, Oscar Minguesa y Nico González. Los dos primeros están descartados para Xavi Hernández y en la puerta de salida, mientras que el centrocampista de 19 años es una de las grandes promesas de la Masia. Pero no es intocable y en el Camp Nou saben que gusta al Warhampton. La intención del Barça, según explica Sport, sería que Nico abandone el cuadro surgrana una temporada en calidad de préstamo. No tendrá los minutos que le gustaría bajo las órdenes de Xavi en 2022-23. Y la opción más beneficiosa para su crecimiento es para que haga las maletas para sumar experiencia en la élite. Está representado por Jorge Méndez, por lo que la operación podría avanzar. Al margen de lo que pueda pasar con el trueque por Neves, el Barça está a la espera de conocer lo que hará con Francisco Trincao, quien está cedido en el Warhampton y abandonará el Molino X Stadium con toda seguridad, puesto que no ha rendido como se esperaba. El club azulgrana no cuenta con él, por lo que su representante, Jorge Méndez, le buscará en breve un nuevo equipo. Apunta a regresar a Portugal para jugar con el Sporting a partir del próximo curso. Por tanto, este es el trueque que habría ofrecido el Barcelona por Rubén Neves. Vamos a hablar ahora de Frenkie de Jong y el interés del Manchester United, que insiste al crack holandés. El Barça sigue trabajando en la planificación de la plantilla para la próxima temporada. El conjunto azulgrana necesita reforzarse, pero primero sabe que debe dar salida a ciertos jugadores para aligerar masa salarial y equilibrar así las cuentas. Uno de los que se marcharía es Frenkie de Jong. El neerlandés, pese a que es del gusto de Xavi, podría echar una mano al club con su venta. Se habla de que la institución culé pretende sacar por el futbolista unos 80 millones de euros. No obstante, el United, interesado en el medio centro, no tiene pensado llegar a esa cifra y tratará de negociar a la baja. De hecho, el diario Sport apunta que los Red Devils le han pedido al jugador que tome una decisión sobre su futuro. De Jong no ve claro lo del cuadro inglés porque no jugará la Champions la próxima temporada. No obstante, Ten Hag, el nuevo técnico, va a intentar convencerlo con la fuerte inversión que realizará el club, unos 250 millones de euros. Asimismo, la citada fuente señala que el futbolista neerlandés tiene dudas sobre su situación en el Barça y ya se le ha visto enfadado en algún que otro partido. Por tanto, United que no cesa en su interés por De Jong, vamos a hablar ahora del joven guardameta por el que suspira el FC Barcelona. El FC Barcelona continúa, como sabemos, preparando el futuro y no solamente la siguiente temporada. De manera que, como desvela Sport, los catalanes han logrado encarrilar ya el desembarco en sus filas de un prometedor portero que se va a integrar, en este caso, en el filial. Cuenta el citado medio que la apuesta de los azulgranas será, en este caso, Neil Ruiz, un guardameta de apenas 19 años que se incorporará al filial. Procedente de Dan Juvenil A, ha sido el arquero menos goleado en la categoría División de Honor.